Hola, aquí estamos. La semana número dos, aprendiendo portugués, empieza ahora. ¿Qué he aprendido en los últimos siete días? Sinceramente, no mucho. Voy a ser sincero. Puedo decir un par de cosas que son básicas, ¿no? Por ejemplo, este... Yo soy Alberto. Yo tengo 32 años. Yo soy alto. Yo soy contento. Mucho placer. Un gran agradecimiento a todas las personas que apoyan el canal a través de Patreon. Pasa información en cómo puedes apoyar y los beneficios al final del video. Asimismo, déjame invitarte al canal de Discord. Nuevo y renovado, donde vamos a poder hablar de idiomas. Vas a poder ver los directos también que hago ahí. Todos los anuncios referente al canal. Y también muchísimos recursos para aprender idiomas. El Asimil, por ejemplo, o demás cositas en cada idioma. Además de canales dedicados a cada uno de los idiomas. Para aprenderlos de una manera más eficiente. Hablando con otras personas o compartiendo conocimientos. Y ni qué decir de que de repente tenemos clases con profesores. Que dan clases de ese idioma también. Es un canal de Discord súper genial. Únete a la comunidad ya de más de 4 mil personas. Por favor, link en la descripción del video. Más que nada me he enfocado en ver el idioma. Porque obviamente cuando lo leo se puede entender el portugués. Pero sinceramente no había reparado en cómo se escucha y la cadencia. Y cómo va avanzando el idioma, sinceramente. O sea, básicamente el ritmo, las palabras. Y intenté usar Asimil, pero ese Asimil era de Portugal. Así que voy a tener que buscar algún recurso en portugués de Brasil. Asimil, me ha servido porque lo he leído. Pero ya muchas personas que me han seguido en los directos en YouTube y en Twitch. Donde he estado aprendiendo el idioma. Y me han dicho que no es lo más recomendable. Porque el portugués de Portugal no lo voy a escuchar tanto. Obviamente en Latinoamérica. Y tienen razón, ¿no? Pero pues para mí es la misma lógica detrás de aprender inglés británico como americano. O sea, ¿cuál te gusta más? Pues si te gusta más el británico. Es cierto que va a ser un poco más difícil de encontrar media al respecto. Pero aún así. Hay manera de hacer que funcione. Pero sí es cierto. Prefiero por ahora aprender el portugués de Brasil. Porque creo que es el más recurrente. Entonces. ¿Qué es lo que he estado haciendo al respecto del portugués tal cual? Miren, les voy a comentar los tropiezos y las cosas que me han pasado buenas y malas respecto al aprendizaje. Para empezar. Adquirí una semana gratis de un recurso que se llama portugués101.com. Donde son unos. Es el mismo que usé en algún momento para alemán. Y que recomendé para el inglés. ¿Se acuerdan? En algunos videos. Y lo que he estado haciendo con eso es de repente cuando voy en el auto y tengo tiempo muerto. Escuchar los tipos de podcast que tienen. Lo que me gusta de esos podcast es que básicamente es como un diálogo en portugués. Y las personas que están hablando. Que usualmente es alguien nativo. Y alguien que sabe el idioma. Pero que habla inglés. Nos explican como. Ah, mira. En esta parte dijeron esto. En esta parte dijeron cosa. Cuando hablan de esto, hablan de tal cosa. Entonces, por ejemplo. Ya sé cosas como Copacabana. ¿No? Es esta cosa que yo no conocía. También me di cuenta de algunas palabras extrañas del portugués. Por ejemplo. Que explican ahí. Como de que la palabra abuelo y abuela son muy similares. Vo y avo. Pero a diferencia del español. No se toma el plural masculino como el de todos. Sino que se toma el femenino para abuela. O sea que en portugués. Abuelos sería como decir abuelas en español. No sé. Una cosa medio extraña. Pero el resto de las palabras es muy similar. Como irmão. Irmão. ¿No? Y entonces es como irmãos. O sea, como en español. ¿No? Que toma la palabra en masculino. Como el plural. Entonces ese tipo de cosas se me son interesantes. Porque me recordaron mucho tal cual al español. O sea, muchas reglas gramaticales. Pues ya ven que. Al parecer tanto el portugués como el español. Son como muy centralizados en la figura masculina. ¿No? Entonces se me hizo muy interesante eso. Pero que no está lo mismo con los abuelos. ¿No? Cuando en México. Bueno, en el español. De acá. Pues si decimos abuelos. Como si fueran abuelos y abuelas. No sé. Cosas así. O sea. Es por eso que me gustan este tipo de podcast. Porque no nada más estoy aprendiendo el idioma. Sino cosas referente al idioma. O sea de. A lo mejor de. Ah mira. Sabías que se dice así. Por tal y tal y tal razón. Y pues también cosas culturales. ¿No? Porque por ejemplo. Yo jamás en mi vida había escuchado lo de Copacabana. Entonces esto como. Antes. A ver que es un lugar muy lujoso. En Brasil. Está muy 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 interesante. Entonces. En mi tiempo muerto. Me gusta escuchar eso. Ahora. ¿Cuál es lo malo? Que como está en inglés. Siento que no le hago tanto la relación al español. Justamente el portugués. Es de esos idiomas. Que yo creo que vale más la pena aprender. En español. Tal cual. ¿A qué me refiero? A aprender en español. ¿No? Que el input comprensible. Sí. Sí. Para allá voy. Me refiero a que cuando estás empezando. Y vas a. No sé. Usar Duolingo o Busu o algo así. Creo que tiene mucho mucho sentido mejor. Tener el Duolingo o el Busu o lo que sea. En español. Justamente. Para poder estudiar. El portugués. Español de por medio. ¿No? Porque es tan parecido. Que al principio nos puede ayudar muchísimo. Porque incluso más tarde. En cosas más complicadas. El español nos sigue sirviendo. Porque es muy 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 parecido. Obviamente habrá que aprender nuevo vocabular. Y demás. Pero yo creo que sí se puede aprender el portugués. Más rápido de lo que pensé. Pero eso sí. Sí. El portugués es mucho más difícil de lo que pensé. Más que nada. Porque hay una. Una pronunciación medio extraña. Al momento de hablar. Que aún no domino. Pero estoy seguro que mientras utilice una símil. Que sea basado como en el portugués de Brasil. Que siento que me va a ayudar muchísimo. Para poder entender más. Ahora. ¿Qué estoy haciendo referente al input comprensible? Sinceramente. Esta es la. No recomiendo mucho usar input comprensible tan pronto. Pero vamos a ser sinceros. El portugués es muy fácil de comprender. Entonces. Si bien mi input no iba a ser 100% comprensible. No tiene que serlo por cierto. Pues dije. ¿Sabes qué? Voy a lanzarme a ver qué pasa. Y me puse a ver una serie que me recomendó. Una de las personas en Twitch. Que se llama 3%. La verdad. La estuve viendo con poco problema. Aparte es muy interesante. O sea. Te mantiene ahí viéndola. Y me gustó bastante. Es portugués de Brasil también. Lo cual es muy útil. Y la voy a seguir viendo. He visto nada más. Desafortunadamente. Dos capítulos. He estado haciendo otras cosas y demás. Y ahí va mi otra cosa. Tengo algo que confesar. No he estudiado tanto como me gustaría. Voy a ser completamente sincero. Y esto tiene mucho que ver. Sí. Estoy al final del semestre. En mi trabajo. Y tengo que asignar calificaciones y demás. Y tengo otras cosas pendientes en mi vida. Tal cual. Pero no es excusa. Si algo te gusta. Lo vas a hacer. ¿Qué ha estado pasando? Sinceramente. Que el portugués. Lo estoy haciendo más como un reto. Como algo. Que quiero demostrar. Más que por gusto. Y eso lo veo cuando. Mi interés. Y mi. Vaya. Qué tanta importancia le doy. Se ve un poco mermado. La verdad. Sí flaquea un poco mi interés. Justamente por eso. Pero pues. Ni modo. O sea. Yo les dije que iba a aprender portugués. Y esa es mi motivación ahora. El aprender portugués. Sí es cierto que esta semana. Por ejemplo. Usé busu como cuatro veces nada más. De los siete días más o menos. De la semana anterior a esta. La verdad. Sí fue poco tiempo. Y pues. Por lo mismo. Usé poco. Este. Lingo. Y todo eso. La verdad. No lo he usado. Entonces. Cuando tengan tiempos muertos. Como yo. Cuando voy en el auto. O voy al gimnasio. O algo así. O sea. Que se lleven unos audífonos o algo. Y escuchen. El portugués. Mientras están ahí. Si puede ser un podcast. Donde te explican. Como este. ¿No? Donde te explican. Cómo funciona el idioma. O lo demás. También es bueno. También empecé a ver unos videos. De una página de YouTube. Que me recomendaron. Que se llama tus clases de portugués. Me parece que así era. Solo he visto nada más. Como dos videos. Insisto. No es mi tipo de video. Porque se centra mucho. Como en la gramática y eso. Pero al principio. Es bastante válido. O sea. Yo creo que sí. Me está sirviendo mucho. Para ver algunas cosas. Aparte. Es inglés. De Brasil. Inglés. Es portugués de Brasil. Así que me está sirviendo. Bastante. Justamente. Para ver. Cómo se dice la procesión. Y todo esto. Me está pareciendo. Un muy buen canal. Para empezar. Pero no creo seguirlo viendo. A futuro. Ese es mi punto. Nada más. Entonces. ¿Qué estoy haciendo realmente? Lo mismo que dije la semana pasada. Pero. Debo decir. Que hubo uno o dos días. Donde no hice nada. Nada. No por flojera. Sino porque. Hice otras cosas. A las que les asigné prioridad. Y eso es lo que pasa. ¿No? Estoy seguro que a muchos. A muchos de ustedes les pasa. No es que no quieran estudiar el idioma. Es que surgen otras cosas. Que les dan más importancia. Y. Si es un idioma. Que no estás. Aprendiendo por amor al idioma. O porque quieres aprender el idioma. Lo vas a dejar eventualmente. Y se va a quedar ahí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Yo. Me puedo poner ciertas metas. Donde no voy a. Vaya. Donde. No voy a dejarlo completamente. Pero. Es importante. Que estas metas. Estén bien establecidas. ¿Cuál era mi meta. Para esta semana. Por ejemplo. Una meta bien pequeña. Poder presentarme. ¿No? Y ya lo puedo hacer. Yo soy Alberto. Yo tengo 32 años. Yo vivo en México. México. Ajá. Entonces. Como que ya puedo decir eso. Ah. Mucho placer. ¿No? Yo soy alto. Yo soy contento. Ah. Yo tengo. Un hermano. No. No. No sé si lo dije bien. Pero más o menos así. ¿No? O sea. Como que ya puedo decir este tipo de cositas. Ah. Y hablarlas. ¿No? Porque leerlas. Las puedo hacer fácilmente. Pero el poder hablar. Esa era mi meta. Poder decir esas cositas. Ahora. ¿Cuál es mi meta para la próxima semana? Bueno. Tengo una meta muy pequeña. Que es. El poder leer un artículo de noticias en portugués. Eso es básicamente lo que quiero poder hacer. Ahora dirás tú. Oye. Pero eso es complicado. Sí. Si fuera otro idioma. Creo que sería demasiado pronto. Pero con portugués. Como conozco tantas palabras. Pero. Bueno. No es que las conozcas. Sino que hablo español. Entonces. Es más fácil. Siento que va a ser no tan difícil. Como podría resultar a lo mejor. Si fuera. No sé. Por ejemplo. Alemán o inglés desde cero. ¿No? Porque ahí sí sería más complicado poder leer algo así. Y pues también otra pequeña meta. Es poder entender más. De la serie que estoy viendo. Y. Voy a ver. Ahora sí. Unos dos o tres capítulos esta semana. Y voy a mantener mi racha en Busuu. Esas son mis pequeñas metas. Pero que. De todas esas metas. Hacer una meta más grande. ¿No? Eso es lo que voy a hacer. Para esa semana con el portugués. Eso es como voy yo con el portugués. Como se dan cuenta. Aún no puedo hablar. Aún no puedo hacer mucho con el idioma. Pero pues. Va una semana. A poco a poco. No nos estamos llevando. Y los recuerden. Tengo que hacerlo poco a poco. Porque si me lanzo a hacerlo demasiado. Puede ser que. Pues se me queme el cerebro. Y no quiera seguir haciéndolo. ¿No? Entonces eso es lo importante. En fin. Recuerda que si quieres unirte a Patreon. Para apoyar al canal. Y demás videos como este. Lo puedes hacer. Con los links en la descripción del video. Donde desde tres dólares. Puedes apoyar al canal. Recibiendo beneficios. En nuestro canal de Discord. Muchísimas gracias por ver este video. Saludos a todos nuestros alumnos autodidactas. Y futuros políglotas. Paz. Dismissed. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!